Y ahí te voy mamacita Ya no me vengas a llorar con esos ojos Todas las noches me la paso soñándote Y estoy dormido, despierto, adorándote Te busco y no te hallo, triste me pongo a llorar ¿Hasta cuándo, vida mía? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lograrán mis ojos verte? Yo soy el hombre que por ti anda ausente Pero hay Dios eterno, compadécete de mí ¿Hasta cuándo, vida mía? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lograrán mis ojos verte? Yo soy el hombre que por ti anda ausente Pero hay Dios eterno, compadécete de mí ¿Hasta cuándo, vida mía? Pero hay Dios eterno, compadécete de mí La mentira que a ti te dijeron Nos ha separado Te lo juro, por mi Madre Santa Que no soy casado Esa gente que platica tanto Pieri de la amistad La mentira que a ti te dijeron Juro que no es verdad Tú te fuiste Tú te fuiste No dijiste nada Eso es sin razón Y dejaste bien enamorado A mi corazón Algún día Quiera Dios que sepas Toda la verdad La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad Juro que no es verdad Tú te fuiste Tú te fuiste No dijiste nada Eso es sin razón Y dejaste bien enamorado A mi corazón Algún día Quiera Dios que sepas Toda la verdad La mentira La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad Juro que no es verdad La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad Juro que no es verdad Me piden que me aparte de tu lado y que deje un momento de adorarte Es imposible para mí el olvidarte, tan llana de llorar y de besarte Si vagas por el mundo sola y triste, acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre que te ama y te adora eternamente Me piden que me aparte de tu lado y que deje un momento de adorarte Es imposible para mí el olvidarte, tan ganas de llorar y de besarte Perdóname mujer si te he ofendido, perdóname mujer si me quisiste Perdóname mujer pero es muy triste, vivir abasallado y sin amores Por favor, me piden que me aparte de tu lado y que deje un momento de adorarte Te lo dije corazón, que ya nunca la buscarás Pero vuelves a caer y esta vez siento que tú De este golpe no te paras No te quejes para qué, pues no te sirve de nada Porque siempre haces lo mismo, dices que vas a olvidarla Y le entregas tu cariño Porque siempre haces lo mismo, dices que vas a olvidarla Y le entregas tu cariño Mira como estás llorando corazón Pero nadie más que tú tiene la culpa Hasta cuantos días no tú vas a entender Que el aceite con el agua no se junta Mira como estás llorando corazón Te han tratado como el peor de los mendigos Si tú insistes en creerla será peor Ya no quiero que te quejes más conmigo No te quejes para qué, pues no te sirve de nada Porque siempre haces lo mismo, dices que vas a olvidarla Y le entregas tu cariño Porque siempre haces lo mismo, dices que vas a olvidarla Y le entregas tu cariño Mira como estás llorando corazón Pero nadie más que tú tiene la culpa Hasta cuantos días no tú vas a entender Que el aceite con el agua no se junta Mira como estás llorando corazón Te han tratado como el peor de los mendigos Si tú insistes en creerla será peor Ya no quiero que te quejes más conmigo La misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú Mi historia de un amor Que no fue nada Mi eternamente tú Conocer, no le soy un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor y de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Intensamente tú Soledad, soledad Soledad, cariño, qué sé yo Tú, mis horas vagas Tú, tu cuerpo de mujer Un par de rosas No existe un lazo entre tú y yo No hubo No hubo promesas No hubo promesas Por qué Por qué No hubo promesas Estoy atado a ti, no lo puedo remediar Como el río al mar y el preso a la cadena Y si quieres que te diga la verdad No me pienso desatar, así me muera He pegado a ti, esperando tu señal Para darle lo que usted ordene y mande Y si quieres que te diga la verdad No te pienso abandonar, así me mate Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendido allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclavo de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo, lo entiendas o no Te guardo para ti lo mejor que puedo dar Porque eres tú lo único importante Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré, así me mate Eres siempre tan fiel como un perro guardián A tu lado siempre sea como sea Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré, así me muera Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendido allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclavo de tu amor Haz lo que quieras hacer y conmigo Yo solo te sigo, lo entiendas o no Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclavo de tu amor Y es que me has hecho esclavo de tu amor Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des tu despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama para que sepas mi destino También la dirección y calle a donde esté Y así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Abrázate de mi y bésame otra vez Para llevar recuerdos de mi pecho bien grabados Me marcho más feliz Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama para que sepas mi destino También la dirección y calle a donde esté Y así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Hasta hoy te perdí He descubierto el verdadero amor Que guardabas Que guardabas solo Solo para mi Amor Hoy que te perdí Seguí sintiendo ese gran amor Ese amor que tú me das A pesar que a mi lado tú no estás Te extraño tanto amor Porque eres lo mejor de mi vivir Ese gran calor de amor Que solo tú guardaste para mí Dime dónde estás Te quiero solo a mi lado Te quiero tanto amor Te necesito amor Te necesito amor Dime dónde estás Te quiero solo a mi lado Te quiero tanto amor Te necesito amor Ya regresa a mi lado Ya me acostumbré Ese fuego intenso de tu corazón Ese amor que tú me das De tus besos Tus caricias Nada más Te extraño tanto amor Porque eres lo mejor de mi vivir Ese gran calor de amor Ese gran calor de amor Que solo tú guardaste para mí Dime dónde estás Te quiero solo a mi lado Te quiero tanto amor Te necesito amor Te necesito amor Te necesito amor Dime dónde estás Te quiero solo a mi lado Te quiero tanto amor Te necesito amor Te necesito amor Ya regresa a mi lado Te necesito amor Te necesito amor Me dicen mis amigos Que no ha pasado nada Que no ha pasado nada Que es la ley de la vida Y que no ha pasado nada Y que ya no puedo más Que tú eras mi esperanza Que tú eras mi alegría Y que sin tu cariño Solo voy a quedar Puedo comprar mil cosas Que quieras de este mundo Y si me da la gana Puedo comprar amor Pero con qué dinero Voy a comprar la risa Que su boca bonita Siempre me regaló Pero ellos no comprenden Que estoy desesperado Que me siento acabado Y que ya no puedo más Que tú eras mi esperanza Que tú eras mi alegría Y que sin tu cariño Solo voy a quedar Puedo comprar mil cosas Que quiera de este mundo Y si me da la gana Puedo comprar amor Pero con qué dinero Voy a comprar la risa Que su boca bonita Siempre me regaló Y a bailar Con el gran sabor De banda Banda Tamarindo 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 para las mujeres Que cambian todo Por el muy lindo Tamarindo Si mi mujer Me pide uno Le llevo uno Si pide dos Le llevo dos Si pide tres Le llevo tres Voy a su rama Y luego le grito Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo 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 para las mujeres Que cambian todo Por el muy lindo Tamarindo Si mi mujer Me pide uno Le llevo uno Si pide dos Le llevo dos Si pide tres Le llevo tres Voy a su rama Y luego le grito Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo Dos y tres Un soñador Tengoี้ Número Vista Gracias por ver el video.